Hola, 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 a ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Mis lentes, ¿estás? Mis lentes, ¿estás? ¿Sí, no? ¿O no? Hola, 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 ya Uff, ¿qué es esto? La tercera construcción, sí, sí, sí Buenas noches, buenas noches Volviendo a esta aventura Haz un enfermito O sea, no del verbo enfermo, enfermo Digo, del sujeto, sino del verbo enfermo realmente Ya Y si hay música como esa me agarrara copy Digo, ¿no? Es lo más probable que sí Perdón Ah, se me, no me recupero todavía, creo Aumentar el brillo Hola, 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 hola Hola, hola Hola, sí Probando 1, 2 Ya Las misiones, wey No, ya fueron las misiones No Ala, ya valía No las completé No completé las misiones de Transformer What Vamos a ver qué onda Llegaré Si llego, ¿no? ¿O no? No notifico esta de esa Llegaré ... ¡Gracias! No puedo creer que así malito esté jugando aún. Hoy día me he intoxicado horrible, ya estaba en la calle, todavía esperando. Si no me tomaba pastilla no me calmaba aún, literal. No sé. ¡Ohh! ¡Uff! Vamos. Otra vez lo estoy viendo bien... ¿Qué fue malo? ¿Eso sirve para volverse invisible, no? ¿Qué se sabe de Celi? Oh, bienvenido, José. Pues nada, ahí, estudiando, según ella. ¿Cómo estás tú, José? ¿Cómo te va? ¿De dónde está esa música? ¡Qué horrorón! Ya me recontra, cayó copia. Oye, si misiles realmente me sirven, no creo, ¿no? ¿Y ahora dónde voy? Necesito más balas. Es que ya casi no me responde los mensajes y se me preocupa, dice. Ah, ya no. Está bien. Ahora más que todo está, creo que, pendiente en el WhatsApp. ¿Me marcaron? ¿Cómo? ¿Oye? No, no estoy metiendo el WhatsApp. a a llegó Menos malo, bien ahí, le escribo al whatsapp entonces, dale jose dale dale Aguanta, creo que me quedo con esta, esta mas rota ¿Cómo te va a ti jose? No me has contado Menos malo ¿Sabes que? Espera, esperame, esperame, ojalá no oiga nadie Hay actualización de mi tarjeta de video ¿Qué dice FL no? No deje de tener mi vaso hermana, que feo, dice ¿Cómo? ¿Cuándo dije eso? No deje de tener mi vaso hermana Más cuidas, más cuidas peores, dicen, yo no he cuidado, mira mi casa, dice, Leo, ¿qué tal? ¿Qué fue? Sambo, John, Gambino, acá mi papi, un ratito en el whatsapp Hay más futuro Hay más futuro creo, dejen su reacción pero no sean maleados Sí, ahorita aprendo, una horita nomás, es que estoy recuperándome, estoy recuperándome de lo que fue, lo que fue este, ¿cómo se llama? Mi intoxicación literal, ¿no? Me intoxiqueo Me intoxiqueo Confirmo, dice, ya, 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 un ratito ya Lo bueno es que no muero acá A ver ¿Qué dices? Ay, ya, y tu intoxiquidad te afecta en Tik Tok? No sé No, pero acá es para bajar pepa Hoy que feo, de verdad, arrojé con, estaba mal, ya, sí estuve en la calle, ¡me fui a cortar el cabello! Que buena Uy, qué peñita Casito fallece Hoy todos tienen esta arma de Megatron, ¿no? ¿Es la de Megatron? A ver Ah, sí es la de Megatron ¿Hay alguien? Ah, no hay nadie Ah, macho se usaron, ¿qué fue eso? Pasa pa' acá ¿Tengo más llave? No, pero no tengo acá ya A ver, voy pa' allá, a ver Oh, ya Ah Meca Me sorprendió el pendejo Te vi, pendejvist, te vi ¿Dónde se metió? ¿Se fue? Ah, no, ya está, ya está, ya está Él era Ah, su madre En el próximo no comas ese ají Solo cuando comas pollo, por favor No quiero que mi hija se quede sin padre Está bueno Ay, pero qué feo Ah, le íbamos bien, oye, qué fue Entendido Ah, sí Un charquizazo Un charquizazo Pero muy jalado Listo Más Creo que lo bajo a 3.600 3.200 A ver A ver qué tal Este ¿Qué iba a hacer allá? Me corté bien Eleganchi Ese me caminatita Pero no se dio 8 semanas ¿Qué iba a hacer? Corre La danza de Listo ¿Hay misiones? Para empezar ¿Qué dice? Registra cofres de munición Congelado Campo congelado Ya, vamos acá Let's go ¿Hay gente ahí bajando? ¿What? ¿Dónde hay cofres? Allá ¿Qué dice? Gracias. La cámara está al frente, ¿eh? Pa' torre contra... Ay, ¿qué? No hay respeto ya, ¿no? ¿Qué fue, mano? ¿Que se iba a hacer? A ver, nos pide por favor, ¿no? ¡Gah! ¿En qué tamaño? Ya, registrar cofres. ¿Qué más? ¿Qué misión más hay? Go Stumble dice, ¿en serio? Le doy ya, de una. Registrar máquina de hielo y hervera. Máquina de hielo y herveras. Cangor, bienvenido. Eh, saquear más de jugadores eliminados. Cangor Cordero Montana le dio energía al stream. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas. Tengo una llave. Y no dudaré en usarla. Pato, te veo más formal. Tamar, ¿dónde estás el pato que usa Vibria Azul? Jajaja. Y decía Román. Jajaja. Hoy habla bien. Yo nunca dije eso, ya. No seas pendejo. Don pendejo, te digo. No, es que vengo de la chamba. Vengo de la chamba y de cortarme el cabello. No sé. No sé. Pero... Ah... 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 Tiene sentido. Estás elegante, dice. ¿No te parece? ¿Qué malo soy yo? ¿Es cierto lo que dice? ¿Será cierto, papi? Normal, pero no yo facturo nada, mano. Yo lo hago por diversión, nomás. ¡Uy, papá! ¡Qué rico, franco, huevo! ¡Uy, qué fue, mano! Un francazo a mi causa, ¿vieron? Usted no sabe ni quién lo atacó. Oh, pobre mi causa. Estaba disparando tranquilito con su bote. La verdad, no tengo escopeta aún. ¿Qué fue? ¡Gusgusanito! ¿Qué tal, Gusanito? ¿Qué tal, Gusanito? Ya está. ¿Vale? ¡Gusanito! La gracia No puede hacer tanto calor No Ah, bien se cree en mi cabeza No Ah, bien se cree en mi cabeza Hola Rocky, que tal? Ah, bien se cree en mi cabeza No hay nadie Prefiero morir así Uy, que feo Cómo morí, wevón Construye pato, wevón Ya va a construir Jajaja Jajaja Bate de carona de su nano Ufff Oh, Cholito, gracias por la 10 de estrellita Hola, las anotas no suenan todavía, que feo Vamos que rock, dime papi, mi churro, mi rey Allá Jajaja Cómo te encuentras Ya mejor, estoy tomando una sopita Créeme que Ah, el ir al nova y botar y buitrear Buitrear me ha hecho bien, no? Y este, nada, me fui a cortar el cabello un poco Después caminé un poco Subía y ya llegué a la jato Y nada, quise prender para... Distraerme un poco, la verdad Cómo vas papi? A la le entras? Otras en clase Jajaja Jajaja Cómo hace happy Jajaja Sí, mano, meterme el dedo me funcionó, weón Pero en buen sentido la palabra Gira la gente, no? Ah, si, este pato cochino se metió el dedo, ya Pero para arrojar, pe gente Es que estaba enfermito Bueno, sigo enfermito No sé qué hago en directo O estás en clase Normal, ah? Si estás en clase, normal Mejor para mí GAH! Le chill, le chill YOLO! A ver qué misión más tengo ahora Veles diarios ya no, ya no? Ah no, si tengo una Hielo o hielera ¿Dónde hay eso? Aquí creo, ¿no? Hielo o hielera No sé Vamos a la granja, ¿eh? Vamos a la granja Macfilan Estoy en clase P Tengo receso, dice Ah, mira, Michelle Hermano, ¿por qué vas presencial? Tú vas por la flaca, no, Manu, ¿por qué no seas virtual, Manu? Ahorras tu tiempo Estamos, muah Cagur, ¿qué fue? ¿Qué estás, Manu? ¿Qué dice Juan Gabriel? Ah, estamos, más, dije, estamos, muah Me está dando besitos, dije, este cabrón Este, vota No es que se ha votado, papi Es que no requiero para tus servicios de momento Ha sido más clarito Uy, es un arma urgente Me sirve Muertazo Muertazo Ah, qué chucha fue, Manu Oye, no puede ser Me la zampó todita Claro, Pepa, ahí al día después de clase Pepa, uh Ah, ya, me prestas entonces Ah, no seas votado, dice Tú vas a prestar, uh Ya, ya me lo hicieron, decía De ahí no me devuelven Por garantía Puedo prestar con garantía, Manu Mira, sin mentirte Me deben más de mil soles, weón Con eso te digo todo Yo por buena onda Y me da roche cobrar, weón Y diferentes personas, ah Por ejemplo, ahorita Un pata del trabajo me debe 300 Un pata del barrio 300 Un pata que se fue a Italia 300 Y una flaca 600 Imagínate ¿Qué? ¿50 solcitos? ¿Y qué me hace garantía? Esa hueá del dinero hace perder amistad Mi potita Algo que no sea choclo, Pepa P Mis toro, dice ¿Tienes toro? Ahora bien El potito de carito Bueno, eso sí Eso sí puede ser Etiqueten a carito ¿Qué tal a mi causa? Ya vamos a marcar Vamos a marcar Uy, no has marcar Ya Vamos a la granja, weón Vamos a la granja No, me adelanté, weón Qué asco ya Pero puedo llegar así Así sí llego O no Sí, así sí llego Uff Vamos, let's go Papi, tengo toro, vaca, caballos y chacras Ah, ya, ya, pero y ¿Qué? ¿Me lo vas a traer o qué? Habla, gut No sé, man ¿Qué podría ser de garantía? A ver No sé Lo nuestro es como es Encima no deja su reacción No, y así quiere préstamo Falta Mi PC dice Sabas No, mentira De chill Vienes y te cultivas lo que quieras Hablando de eso Mis papás Mis papás acaban de llegar de viaje Mano Estuvieron en la sierra Y no sabes todo lo que me trajeron Mano Todito lo que me trajeron Qué rico estoy comiendo ¿Qué pasa de moda, papi? Ya no es la moda Ahora tu PC Es antigüita Imagínate cuando le compras otra O mejor actualízalo Te doy su poquito de Iván Ay, ¿qué fue mi causa Iván? ¿En qué está? ¿Sigue vivo? No Me marcaron Oye, ¿qué estás haciendo tú? Qué pendejo eres Lo matan Lo matan Son dos Ahora, no Mira, qué manco Son dos Ala, mira Pe papi No puede ser ¿Cómo es posible este suceso? Pato Para el que sea Torre Dice ¿Cómo? ¿Qué es esa torre? Pato Ah, ya La torre Te descarga Te descarga armas Armas Cura Armas Armas de nivel de celeste Para arriba O sea, de buenas armas Pues, ¿no? Hola, Leo ¿Qué es eso? Ah, hasta las nueve No creo, ¿ah? Fuera de jugar Te ofrece un interés Dice Eso es lo de menos, mano Por la fura La idea es algo de garantía Así fijo, mano No sé Tú dime Cuídate, mi rellete Suerte Suerte en tu chamba, papi Suerte en tu chamba Gracias por estar aquí Por pasarte por aquí Eh, papi Antes que te vayas Este viejo El fin de mes Estamos haciendo una reu De colap ¿Te unes? ¿Te unes, papi? En el mall del sur Confirma Michelle, confirma ¿Dónde vamos? Me encanta la cinética Pero Que solo quiere como Un amigo Dice Leo No juego Pi, pi, pi No más Oh, Michelle ¿Me escuchaste? Tú y me pegué Tampoco nos conocemos En persona Es algo a distancia Por eso te puedo Por eso te puedo Ofrecer eso ¿Ofrecer qué? Pero si Carlos Guti ¿El mobile O el PC? El mobile Ah, mobile Voy a hacer ti, papi Voy a hacer ti Voy a hacer ti Dime, gracias, papi Te doy mi cuenta de Steam Que es lo más preciado Para mí Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú Samsung Puede ser, ¿ah? Pero me tienes que dar Tu correo también Tu correo Te es agua Ahí puede ser Y yo lo cambio Por mi correo Por mientras Yo no te voy a cagar ¿Para qué quiero cagarte yo? Yo lo cambiaré Por mi correo Por mientras Así sí puede ser Uy, qué bendición No 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 eso si quieren no tendría titán fundador como que dices canguro no tengo tengo ahora tengo ahora tengo morada no hay problema y tan fundador no entendí canguro como es creo que mi pata está hablando y no estoy escuchando o no a pendejo eres no lo sé ya viste en la peli transformar el cusco no papi la voy a ver más bien una de estas la próxima semana lo voy a ver lo que pasa es que como se llama lo que pasa es que no me gusta y cuando se estrenó mucha gente yo me más tranquilito cuando ya cuando ya éste ya no hay nadie hasta blanquecha sí 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 he visto algunas estas algunas partes de eso está muy gozo el día lunes lo fui a ver el cine y le maravilla la verdad dice sí debe serlo ah yo también como tío voy a ir a verlo pero todavía en la otra semana no hay así es mi compañera trabajo estaba diciendo para ir a verla avanza avanza papi ¿cuándo pasas del barro qué? si me quita te escucho abajo pero ahorita ahorita subo volumen está para tumbarlo como subo como subo me levanto me levanto me levanto no me levanto 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 te levanto están arriba we해�adte levantar son 12 viento no no después dejo ojito al rato vuelvo a querer ver qué hago dicen dale dale pero no te escucho porque a cambio de micro que a o te bajo volumen a ver ascender sus ramas opciones no todo está bien tú me escuchas y no aumenta tu volumen a tu micro papi creo que como estás en zoom se escucha bajo si pero bajo a ver audio habla más hola habla me estoy subiendo diálogo chat de voz al máximo y no una pesa mes no no está bien todo a ti te escucho abajo más bien me voy a tener un lampo para que se agrede tu peinado dice ¿como? ¿como? allá allá ahora sí te oye pues estás en altavoz hace rato estaba chévere un eco se escucha ahora te escuché eco de tu huevada y ahora sí habla, habla, hola, 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 bebecito bebecita hace rato eran así esa miren este huesazo que me estoy comiendo acá ya bajamos a luz ultimo te veo entretenido porque lo dices Anita para mí no 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 ah lo que sucede es que no tengo no lo tengo en otra ventana pues no la ventana principal es del chat ahí lo checo y lo checo te están siguiendo mano que fue no ya no ha castigado el sábado dice como habla gut no 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 y y y qué no no lo no ¡Gracias! Voy por ti, papi. Ahora no te escucho ni campi. No mataste, imagino, ¿no? Ahí alguien, mira Ahí maté al otro que estaba jugando arriba Te escucho abajo aún A y no creo que iré mañana Te fueron todos los dos, ¿en serio? Ah, son Tango El cariño al ángulo ¿Cómo? No entendí No sé, cuando me muevo... No, creo que ya entendían El cariño al ángulo ¿Me ves? Si no Por cierto ¿Qué tal tu día? No dijiste a nadie Saluda al día Pues si Bien La pasé bonito En familia Todo bien Lindis Lindis Por acá Habido mecha ¿A quién disparas? Que fue loco no hola pato que tal rodrigo como estamos rodrig como te ha ido hoy patito uy me fue mal papi lo que pasa es que me he enfermado me intoxiqué no se estaba con dolor de cabeza mareo náuseas vómito eso papi tú que tal pero dijiste en familia no 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 o sea me refiero como me fui día digo no 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 move cab of as patina estaba hace una semana ten cuidado así estuve trabajando si fue así estuve trabajando hasta el final aún de ahí fui a cortarme el cabello así es hermano qué haces cuando tienes que cambiar hoy que me cago hoy que fue el voto no de arriba p con razón louis se unió al aire y ahorita nos vamos al tec toc vale luego el celular y ahora celular que están y ah Tuve que caerse a internet de mi vecino, pero no, para no perderme tu live. ¿Así? ¿Tanto encima? No, no creo, ¿ah? ¿O sí? Lique, Lique, Lique. Los familias primero. Ah, eso sí es cierto. Vamos a jugar a hiperchargue. Y ahora sí te escucho, pe, habla, pe, cholo. Ah, pero vamos a jugar a hiperchargue. ¿Ah? Hiperchargue. ¿Qué es eso? Disting, te lo paso. ¿Ah? Va a entender. Creo que mi pata no bajó, ¿no? Vamos acá. Te lo pasé por aquí, por Whatsapp. ¿Qué? ¿Qué es? Forma, guay. Forma. Es historia real. Pige, perfecto. Sí. Sí. Me tienes miedo masculino. Todo justo, me gusta, pero vas a dejar punto. Vamos a trabajar. Vamos a empezar bien, ¿quién? Oh no Estoy murido Acá te veo tóxica Dice, ¿Cómo? A Alan, no le digas pena Acá este viejo tóxica ¿Qué te parece? Toxicidad fuera Mala vibra fuera Me llaman gordo Te doy la mano Ya este es el último partido Y nos vamos al TED Talk Vale Vale Alguien se fue a jugar Hasta las once Que era una tóxica Ah, eso no le dejaría No le dejaría ¿Por qué no? Hay una llama ¿Por qué no? Pi, 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 pi Si yo lo soy, tranquilo, el labio del pato Dices, confirma pato, si yo soy el que Para tranquilo, confirmo Cuando hablas malas palabras, dices ¿Quién, quién, quién habla malas palabras? ¿Yo? ¿Yo? Esta moto es más lenta ¿Quién, quién, quién, quién? Más gullero de causa? Busca gente nomás No Ahí me echa Ahí ya lo viste, lo viste Sube nomás, sube, sube, sube Nos chapamos Puta, que eres pendejo huevón ¿Por qué chucha no bajas, huevón? La cagaste, huevón ¿Por qué no bajas, huevón? ¿Qué hacen en el carro? Está sin vida el otro ¿Por qué es así, papi? La idea era atropellar Atropellarlo, huevón No quitan nada atropellado Ya, fuimos al tecto Viste el guasad? No, ahí, 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 ahí Cierra, ahora no vamos en TikTok A ver, a ver, a ver, a ver Antes, antes, antes Hyper Marks ¿Qué es? Demo, pero Pero, pruébalo Descargamos, huevón ¿De qué? ¿De Steam? Descargamos, pesa poco Ahorita no, peh Otra día Pero es demo, pecholo ¿Por qué no va a probar si es demo? Si no va a poder jugarlo Me va a dejar con las ganas, más bien Me va a dejar con las ganas, más bien Lo compramos, yo lo voy a comprar ¿Ves? Ese es como forma y será, pero como pre-fire A ver, Sting, ¿no? Si hay que ser educado, no viene la funa de Auron y Germán Hyper Charger Demo Cambió de Sting, ¿no? Está bacán Hyper Charger, si me entienden, 90 Ah, la verdad, lo vas a comprar, estás loco Este es como... ¿Son juguetitos? A ver, ya, estoy descargándola, a ver 3 GB ¿Cómo? Ah, cuando descarga ya, listo, listo, listo ¿Qué pasa��? Ah 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 Me duele el cuerpo Llevo recuperándome, literal Teniendo franco, no le doy franco Qué gil Muerto ¿Qué? ¿No muere? Uy, qué hack Uy, la cura, Magi A ver cuánto va Uy, ya va medio allí, Gaia Ya, gentita Voy a salir de acá del directo Y voy a aprender en TikTok, ¿vale? Son ocho y... Uy, están dos bonisitos también ya Gracias por acompañarme Rodrigo, Kangoo, Renita Que me estaba por acá Estaba, este... Ah... Alejandro También estaba Juan Gabriel Estamos conversando, gentita Nos vemos en TikTok, ¿vale? Prende en TikTok Chau, chau Nos vemos en TikTok Espérame, espérame A ver... Ala, mis ojos son... Pareciera que no he dormido Ya, gente, nos vemos en TikTok Más información ¿Qué? Gracias.